Con mucha alegría por la puesta en valor de un nuevo sitio para el disfrute de los correntinos, un sector gastronómico de primera línea con una vista inmejorable. Creo que va a ser uno de los lugares más concurridos de Corrientes. Y la verdad que agradecer la apuesta de los cuatro empresarios gastronómicos que han decidido invertir acá y la oferta para nuestros vecinos, para los turistas, para todos los que quieran venir al puerto a disfrutar del río y comer rico. Y un paso más en esa ciudad bella que queremos, orientada hacia el turismo, que eso genera tantos ingresos y tanto trabajo para los correntinos. ¿Se acuerdan? El puerto no era un lugar con mucha apetencia turística. Hoy tenemos todos los locales reconvertidos. Ellos inclusive nos dicen que han mejorado sus ventas. Y bueno, acá en la terraza, en el segundo piso, este lugar tan hermoso. Un nuevo espacio público. Este municipio siempre trabajando en poner en valor los espacios públicos. Y bueno, esto, tal como decía, un lugar para el disfrute de todos los correntinos, pero además para el disfrute de todos los turistas que vienen a visitar Corrientes. La verdad que fue un trabajo enorme de la Secretaría de Desarrollo Urbano que lidera Alejandra Wichmann. El lugar tiene cuatro módulos gastronómicos. Se hace un paseo gastronómico en sí, con diferentes ofertas. Las ofertas nos permiten que el lugar esté abierto tanto a la mañana como hasta la noche. Entonces, es un lugar de paseo constante para los correntinos y para los turistas, como te decía. Hay ofertas que van desde pizzería, birrería, algún particular como sándwiches, gourmet. Y también está Filo del Puerto, que es como más un restaurante que tiene una oferta más variada. Cuando contamos el proyecto, había que animarse. Se estableció algunas características particulares de cada módulo, que llevaba una inversión bastante interesante, importante. Y bueno, se acercaron cada uno con su propuesta. Intentamos que sea diversa, que también los módulos tengan cierta homogeneidad. Y bueno, finalmente logramos de que esto hoy sea una realidad. Muy agradecido al municipio por brindarnos este espacio, por tener hoy la posibilidad de mostrar lo que hacemos. Estamos en un balcón, en una terraza frente al río, que es un sueño realmente, un lugar renovado. En una ciudad como Corrientes, que no para de aumentar, de incrementar su oferta gastronómica. No solamente para el turista, sino también para el vecino de Corrientes y su momento de dispersión. Y nosotros venimos acá a aportar un sabor distinto, un sabor único, con nuestra propia identidad.